Ahora pregunto, ¿hay alguien más que tenga a yo otro? Ay, no, mira Yo te tenía que hacer Ay, no Pero de verdad, que sea de verdad Yo lo voy a comprar a Don Johnny, ¿cuánto vale a Don Johnny? Dame mil dólares Papel, tráiganlo Ah, pues no, era para Vaya ¿Alguien más que quiera algo, darle alguna sorpresa? Algo que manden a regalarle a Don Johnny Alguien La melisa Ajá, pase Es la gitana Ya va a llorar ¿Quién la melisa? No, miren Ah, pues Prepárese para llorar Quiero que llore Ya vio que leí Este es el tiempo de ayudar Abrazo 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 De Chejín Que lo abra Que lo abra No puede No puede No puede No puede Una vaca Para bueno Un calzón Oh 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 Ay, qué bonito Ok, ok Y qué más tiene Melisa Ramos De parte De parte suya Sí Feliz cumpleaños de hermana Wow Oh Oh Ay, qué lindo Gracias La verdad no me lo esperaba Porque obviamente Esa es de parte de Elena Victoria secreto Victoria secreto Un sobrecito Que lo abra Que lo abra Que lo abra Al ultimo Bebe Así me decían antes Yo recuerdo que enana hamburguesa te decía No Yo me acuerdo que enana hamburguesa le decía Pero porque era rica obvio Doble carne Oh Es una calle Miren que preciosa Ya me la voy a trabajar Gracias Elena Muchas gracias De cabal Yo estaba esperando una vez De la Jenny Un ramo buchón Ok Gracias 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 ¿Está bien? ¿Está bien? Adiós No, no, no Aguántese Aguántese Falta, falta todavía Falta Ok Vaya ¿Alguien más que tenga que darle algo a la Yelly? No 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 Ok Mi mami Mi mami Como Dios a la saca ¿Qué me? Huela Ni lo puede la cobra Este regalo Este regalo Es de parte de Silencio ¿De parte de quién? Hugo Torres ¿De parte de quién? Hugo Torres ¿De parte de quién? Hugo Torres ¡Oh! Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Eres una guerrera Ex guerrera, por favor Soy Por rato Por rato Estiralo, estiralo Estiralo para la foto Estiralo para la foto Estiralo para la foto Y ahora que ahí ¿Dónde es tu chavo? Allá ve Ahí entra la neve ¿Dónde es tu chavo? ¿Dónde es tu chavo? Este es mi chavo, ¿verdad? Otro Fue el a otro regalo más De un papel Mira de los papeles Yo no suporto nada Porque Este Maquillado Era Comprado Y me lo voy a ver Y me lo voy a ver Y me lo voy a ver Espérate, espérate Viene el tía Paquita ¿Quieres verlo más? Es que también tiene un regalo Que dale Ah, ok ¿Qué se le pasa? ¿Cuál es? Aquel es dorado Que está allá al fondo Me dijeron que la dedicatoria Se la lea yo Ok Zóquela, zóquela Mamá, zóquela Primero la elegancia Muchas felicidades Que Dios te bendiga Los deseos de tu tía Paquita Atentamente, María Gracias Oh, qué lindo Qué lindo Cuál es la Cuál es la Cuál es la Cuál es la huela 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 más todavía huela ayúdale Marlene ayúdale por favor ay se trabó el vestido se trabó el vestido se trabó el vestido y más todavía también este otro regalo que no te importa el problema solo lo que está y él también es de h huela yo cumplo año el 11 de marzo acerté anuncio comenzado mira los bichitos los bichitos de atras mira los bichitos beni los bichitos de atras los bichitos de atras los bichitos de atras bien clavados ¡Fuela! ¡A la otra lado, tíralo! ¡Qué! ¡Pandora! ahí está la bolsa te cobran definitivamente sí qué linda qué chulada es la que la vas a perder no, la voy a poner ahí no, la voy a poner ahí para acá esto es diamante muchas gracias de verdad no me esperaba nada de eso el que, a dónde ese es un creo que el cofrecito el cofrecito para meter joyero de verdad muchas gracias sinceramente no me esperaba nada de eso porque él ya había hecho algo más antes antes que esto o sea antes que esto y antes que cerramos mucho ya había hecho algo más así que cuela qué bendición y abrazar acá sí, la verdad sí pero de verdad muchas gracias y no solamente tanto por este tipo de regalos sino por todos los consejos que él da así que muchas gracias se lo agradezco mucho y besos y que Dios los bendiga sí otro más cuela es parte tuya es parte de una persona que siempre está pendiente de vos cada día él fue el que organizó todo eso y ves el ramo esperame, esperame ¿cómo así? ¿cómo? la decoración ah, la decoración la decoración ah, esperame esperame que aparte de eso digo el ramo ¿hay algún otro regalo? ¿qué? ¿hay algún otro regalo? que tenga que entregarlo el diablo ramo misiones esto para mí ¿y qué dices? feliz cumpleaños este es de parte de tu mamá es algo sencillo pero es con mucho amor porque vos me dijiste que querías ver aquí entonces sí, porque esta es dura sí, que es la vuelta para que vea yo quería ver que ah, eso ah, mis ojitos lindos y no, y la verdad se aturan bastante yo le quería poner quería que fuera con las fotos de mi abuela y otra cosa que te quería dar o sea, de ella recuerdos pero lastimosamente no me pudo volver a tiempo y y le dije con mucho amor mira yo no quiero llorar porque obviamente iba pero si en la mañana también me gusta triste incluso vi el cuadro que tengo ahí con la foto de ella y yo dije cuanta parte me hace la verdad porque yo recuerdo que todas las mañanas o ella iba a mi casa o yo iba donde ella y iba a que me diera la casa así es la vida la caja la caja ¿por qué la detuviste? siento en la parte de mi vieja Sandra para mí ayúdale chuga por favor ayúdale a abrir espérese ya casi ya casi ya casi ¿qué se sienta? MD te entiende así dicen la fuerza si la nace fuera 15 años no hubiera aguantado a ver ya lo vio ya lo cargó ya no lo necesita ya leo el compromiso mire ya estoy hasta marchitando mañana ya la corona si se la puede llevar la corona que la pongo tengo alambre yo hola tía Yane hola hola qué chido hola qué chido